Bienvenido una vez más a otro de nuestros videos de mi religión es Yoruba, sé que el tema que vamos a estar tocando en este vídeo va a ser para muchos de ustedes poco creíble, pero a la misma vez les cuento que es totalmente real y sé que muchos de ustedes no conocen sobre este tema al cual quiero llamar la mesa de nudes o la mesa parlante. Los fenómenos de la mesa parlante son producidos por medios tipológicos o como también se les conoce como fenómenos físicos. Fundamentalmente se ha elegido la mesa no porque los espíritus hayan elegido este mueble por algún motivo en especial, sino porque es más fácil esperar el fenómeno sin mucho cansancio. Raramente una persona sola puede producir el fenómeno, pero dos es bastante probable, de igual manera no hay un número específico de personas que es necesario para realizar esta experiencia. El procedimiento de este fenómeno es el siguiente, las personas se relajan alrededor de la mesa, colocarán sus manos suavemente sobre la misma, vaciando la mente de todo pensamiento, luego se procede a hacer la invocación al mundo espiritual y luego de esto los participantes deben de unir los pensamientos al experimento que se está realizando en ese momento. No hay un tiempo estipulado en que el fenómeno se hace presente, algunas veces solo tarda unos minutos, mientras que en otros casos se puede necesitar de repetir la experiencia varias veces y en diferentes días. Dentro de este fenómeno pueden suceder dos cosas, o bien el fenómeno de los TAP que son los golpes que se pueden oír dentro de la mesa por lo cual hay que utilizar un código, como el ya conocido un golpe que será sí o dos golpes que serán no. Quiero que sepan que es bastante conocido que algunas veces en la mesa se mueve, baila y se levanta en el aire, lo más importante es tratar de estar relajado y no temer cuando este fenómeno se produzca. Si bien esto no es un sistema de comunicación muy cómodo con los espíritus, lo que resulta interesante del mismo es que cuando el fenómeno se produce es asombroso y no es nada inusual que esto suceda. Créanlo o no, esto es uno de los sistemas de comunicación más antiguos que tienen los espíritus para poderse comunicar con los seres humanos. Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando ¿Cómo es posible que una mesa pueda bailar, que una mesa se pueda levantar en el aire o que una mesa se pueda comunicar con los seres humanos? La explicación es muy sencilla y poco probable de creer, pero yo les puedo explicar con simples palabras de que un espíritu puede mover objetos, un espíritu puede tocar a los seres humanos y usted lo puede sentir cuando lo está tocando. Al momento de usted escuchar este video, tiene algún tipo de información que quiera colaborar con este video, siéntase en la libertad de escribirle la parte abajo del mismo y así con su sabiduría podrá ayudar a otros. Esto es todo por ahora, nos vemos en otro de nuestros videos de mis religiones Yoruba, sin antes mencionar que no hay religión mala sino malos religiosos.